Mételo un sprint, mételo un sprint, mételo un sprint, mami ponga multigualo pecho 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 pe mediodía. Ah, no, aclarando algo. Siempre respeto hacia Meli Mel. Oh, claro que sí. Siempre respeto. Una fajadora. Mi hermanita. Una fajadora. Y se podría decir que en su área es la mejor. Claro, en la madura. A nivel de rap, de la fémina. Durísima, durísima. No, porque hay unos comentarios. ¿Qué es lo que tú tienes con Meli Mel? No, no, no. Nada, no hay nada con Meli Mel. Malinterpretaron mi comentario de anoche, señor. Ok. Mira, en ese entorno, Mr. J. Ajá. Ya que estamos analizando sobre los premios CUP, vamos, vamos a orientar al público. ¿Cuáles son los logros? Los logros que que han tenido la fémina. Vamos con Meli Mel. Nos fuimos con la mermelada. En el dos mil catorce. Dos mil catorce. Atención, Jaime, los logros de Meli Mel en el dos mil catorce. Oye, vamos ya. En el dos mil catorce, Meli Mel pudo y logró colocar temas en emisoras, un tema, en emisoras de Dubái. Atención. Ve cogiendo, arranque por ahí. Pero bien. Numeritos de Meli Mel, sigue J. Una gira exitosa por los Estados Unidos, dos mil catorce. Numeritos de Meli Mel. Tres composiciones para Vaquero en el dos mil catorce. Numeritos de Meli Mel. Una gira en promo, a nivel de promo, para Colombia. Dos mil catorce. Numeritos de Meli Mel. Lanzamiento del álbum Úntate. Numeritos de Meli Mel. Dos mil catorce, la mermelada. Y ya para cerrar. No, espérate, hay más aparte de eso. Hay más. Espérate, espérate. Ganó también como actriz del año. Claro. En los premios La Silla, que es para la mejor actriz, o sea, para los actores de nuestro país. También. Compitiendo, compitiendo con grandes estrellas y actores. También. Actrices. Salió en una película. Por su participación en la película Atrapada. Exactamente. O sea. Pero vámonos en el entorno musical. Estamos hablando de los lobos. Estamos hablando de los lobos. Por ejemplo. Por ejemplo. De la artista. Veo una canción con Vaquero llamado Ella no se enamora. Sí. Que tiene dos millones y pico de reproducciones. Esa es una de las tres que ella escribió. Escribió. Pero bien, pero bien. Vamos a seguir mirando, vamos a seguir mirando. Eh. Una canción de Meli Mel que dice. Tú no eres de mi coro. Uno eres de mi coro. Déjame. Tú no eres. Vamos a ver cuántas reproducciones tiene el video. No, no tiene video, pero. Estuvo realizando también un video allá en Dubai, el cual será lanzado. Este año. Este sí, sí, sí. Claro. Realizó un video allá en Dubai. En Dubai. También su producción. Lo he dado contacto. También su producción lo estuvo grabando. Estuvo en Colombia. Sí. Grabando su producción Úntense. Sí, sí, sí. Úntense. Primero fue en en una gira promocional. Una gira promocional. Ahora está preparando ya la gira de la recogedera. También. Para Colombia y los Estados Unidos. También una guerra lirical muy fuerte. Con Milka la más dura. Con Milka. Sí. Con Milka. Que muchos la tallaron de ganadora. Claro, le dieron su corona. Bueno. A la mermelada. No sé quién ganó. Para mí la dos le hicieron bien. Pero el público sabrá quien ganó, ¿me entiende? El público tiene su vuelta, pero muy duras las dos. Seguimos con los logros de Meli Mel. Eh aparte de de todo esto por Dubai y la gira por los Estados Unidos. Eh no, no, no. No, no. No, no. Vamos ahora. No me hable a mí de que de que lo logro y nada más de que musicales en el RD. Escúchame. Permiso Rayón. Claro. Los Jordan. Rayón, permiso. Estoy diciendo. Vamos ahora a hablar aquí. Ah. Cosas que ella hizo aquí. Ejemplo. Los Jordan. Exactamente. Ella tuvo un vaquero en el festival presidente. Sí. También. Sí, 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 sí. O sea. Podríamos decir. Que Meli Mel tuvo un dos mil catorce. Es fructífero, claro. Sí. Es fructífero. Trabajo bastante. Eso le encamina. A ser. A ser. A ser una. Una merecedora. Claro que sí. Merecedora. Del premio Q como artista fémina del año. No bulto. Bien. Ya la decisión la tomarán. Los distinguidos que están. Las personas encargadas. Sí, que están en esa vuelta que ellos deciden quién va, quién no va, quién se queda, quién sale fuera. Para que para que el público eh eh lo que están sintonizando ahora tengan una idea de qué estamos hablando eso sobrita. Bien. Los numeritos. Los numeritos de Meli Mel. Todo esto por el comentario que tú hiciste anoche sobre la página de los premios Q. Bien. Y ahora. Y había sido hackeada que si no. Y tú explicaste que no había sido hackeada. Y se ha armado un lío en el gran Santo Domingo por esto. Pero aquí estamos ahora evaluando cada artista. Pensamos con la fémina también lo vamos a hacer con los varones señores. Tú no eres la tipa de ahorita. Tú no eres la tipa de ahorita. Tú no eres la tipa de ahorita. Me engañó. Era una faja que tenía la gordita. Tú no eres la tipa de ahorita entremedina. Tú no eres la tipa de ahorita. 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 Me engañó. Era una faja que tenía la gordita. Tú no eres la tipa de ahorita.